Todo comenzó porque gracias a que estoy en una escuela de arte tuve la posibilidad de acceder a una castinera y dejarme estar en una base de datos para que cuando soliciten a alguien de mi perfil me convoquen. En este caso se buscaba a alguien de mi perfil y bueno me llamaron, fui a hacer el casting y cuando pensé que ya no me iban a llamar más a los dos o tres días recibo la noticia y que había quedado preseleccionada para la peli. ¿Cómo fue ese primer contacto después que te dijeron que quedaste seleccionada con el director o cómo fueron las primeras reuniones? Tuve una reunión con el director en la que él me contó más o menos de qué venía, cómo iba a ser y a partir de eso tomar yo la decisión de si aceptaba o no este desafío. Luego, ¿cómo fue el rodaje principalmente? ¿Cuánto demandó? ¿Cómo fue grabar? Son jornadas largas de trabajo. Yo estuve más o menos una semana de rodaje. La verdad es que sí, es cansador. Como se puede ver en el trailer, las filmaciones son por lo general de noche. Entonces, bueno, también tener mucha energía y estar siempre predispuesto para volver a hacerlo y volver a hacerlo y volver a hacerlo las veces que sea necesario. Sabemos que hay cosas que no podés decir, pero a nivel general, imagino que debe haber sido un desafío a nivel actoral, teniendo en cuenta la historia, que está basado en hechos reales y hechos que conmovieron también a la ciudad de Córdoba y a toda la provincia. Sí, exactamente. La verdad es que para mí es un gran desafío, por eso me puse muy contenta también cuando quedé preseleccionada, porque me parece genial que se muestre, que se sepa, porque es algo que no se sabía mucho esta historia. Marcelo Sagen, el violador serial, que puso en vilo, como se dice, a la ciudad de Córdoba durante tanto tiempo. Es eso, yo leí el libro, entonces también estar en contacto con lo que las víctimas pasaron, sus testimonios y uno no representa a una víctima en particular, sino es como tratar de dar voz a todas esas chicas que lo padecieron. ¿Cómo fue la relación también con el resto del elenco? Daniel Araos, que es el personaje principal, y el resto de las chicas que también, como vos, participaron. La verdad que tuve una gran relación, tanto con mis compañeras como con Daniel. Daniel es una persona increíble, muy padre, muy compañero, siempre cuidándonos y protegiéndonos y dándonos consejos para que lo que hacíamos no sea traumático y no nos quede en la cabeza cuando se terminaba de filmar. La verdad es que tanto con la producción, con el director, con todo es una relación extraordinaria y estoy muy contenta por eso. Volviendo a estas imágenes, a este avance que conocimos el fin de semana, ¿cómo viviste vos esas primeras? Si bien lo viviste porque lo grabaste, pero debe ser distinto ya verlo en un tráiler ya terminado. Sí, la verdad es que mucha adrenalina, mucha felicidad y yo tampoco sé de qué va la película porque nosotros sabemos lo que filmamos y nada más, entonces mucha expectativa para nosotros. verlo, esperarlo y el tráiler, la verdad que me encantó y tengo muchas ganas de ver la peli ya. La peli en Argentina todavía no se sabe cuándo va a poder verse en cines, ¿de verdad? Exactamente, eso depende de los protocolos y de cuándo se pueden habilitar los cines, así que con eso estamos a la espera todavía. Se estrena en un festival en Alemania. Exactamente, ahora a mediados de septiembre es más o menos el festival, todavía el director no nos pasó la fecha exacta, pero ahora en septiembre ya se va a estar estrenando a nivel mundial. A nivel personal, estás también estudiando algo que está relacionado con la actuación y con el profesorado de teatro, ¿en qué etapa estás? Estoy por culminar, el profesorado de teatro, estoy a fin de año, ya me recibiría, así que también muy contenta por eso, porque ya me queda poquito después de transitar cuatro años de carrera. ¿Y cuáles son los proyectos que tenés a futuro, una vez ya recibida? Mi idea es poder ejercer de profesora y también me gusta mucho la actuación, así que espero poder seguir actuando, que es lo que más me gusta.